Y oh, y oh, hola Italia The best ever love when we're together Your style is so quiet and selective, yeah Though your mind is right, our reckless life Well I guess you just thinking this is what I've been saying Y oh, y oh, y oh, hola Ella se une aunque no sepa mi que esa es mago Y oh, y oh, y oh, hola No sabe esa es mago, oh Italia Italia I don't believe would you change your mind As life still goes on Oh Hope you can see that my life for you Is so high as a mountain Oh, y oh, y oh, hola Y oh, y oh, hola Ella se une aunque no sepa mi que esa es mago Oh, y oh, y oh, hola Y oh, y oh, hola No sabe esa es mago, oh, oh Italia 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 I can't believe that I'm losing you The moment we share in life The moment we share in life In life I thought that we could last forever But it seems our mouths are broken And tended to burn in life Oh, y oh, y oh, hola Y oh, y oh, hola Ella se une aunque no sepa mi que esa es mago Oh, y oh, y oh, hola Ella se une aunque no sepa mi que esa es mago Oh, y oh, y oh, hola Y oh, y oh, hola No sabe esa es mago, oh, oh, Italia 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 Oh, y oh, y oh, hola